Vamos a acompañarnos con las palmas, que diga sí. Vengan las palmas, señoras y señores, que se escuchen fuerte. Así es que esta noche vamos a recibir a su primer chavarán, quien es Ángel Enrique. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para José Luis! ¡Aplausos para José Luis! ¡Aplausos para José Luis! ¡Aplausos para José Luis! Vamos también con el pereza de Chemerán, el es Martín. Aplausos también para Martín. ¡Aplausos para José Luis! Vamos con el cuerpo soberano, ¿quién es? Luis, aplauso también para él Y cuando baila, prendo conmigo Cuando explotamos, nosotros somos mismos Y cuando baila, 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 baila Y ahora sí vamos a recibir a la reina de esta noche Ahí viene Managua de Tareza, aplauso para ella Te siento conmigo El aplauso que se escuche para ellos, señoras y señores A continuación vamos a llevar a cabo, por supuesto Nuestra coronación, su último juguete Así es que voy a pedir a las madrinas de esta noche que estén preparadas Vamos entonces a recibir a la madrina de coronación Quien es la señorita Liliana González Aplauso que se escuche para ella Y ahora sí vamos a ver, familia Velázquez, mágica Las gorras que se escuchen para Vanessa Aplauso para ustedes, señoras y señores Vamos a despedir A la madrina de formación La señorita Villalzán Con un fuerte aplauso que se escucha para ella A la madrina de su última muñeca Su último juguete Y a la señorita Leslie Villalzán Un aplauso que se escucha para ella El aplauso que se escucha para la madrina La despedimos con un fuerte aplauso Las palmas que se escucha para ella Y ahí tenemos esta noche La despedimos con un fuerte aplauso que se escucha para ella Que se escuchen los aplausos señoras y señores A continuación vamos a llevar a cabo obviamente los temas Escondidos por nuestra reina de esta noche Nuestra dorada Vanessa Así es que ya estamos listos para los aplausos Señoras y señores No dejemos caer en la fiesta Que sea muy animosa esta noche para que todos Vamos entonces ahora Con su punta encima